Aquella que sepa mirar con ternura, amar sin barreras será para mí Aquella muchacha que sienta besarme, aquella muchacha será para mí Que me demuestre que venga conmigo hasta el fin del mundo Si yo se lo pido que sueñe conmigo las cosas que sueño y me haga sentir Que seré dichoso con solo mirarla, con solo abrazarla, con solo besarla Con solo saber que la quiero y me quiere solamente a mí Aquella que sepa mirar con ternura, amar sin barreras será para mí Aquella que sepa mirar con ternura, amar sin barreras será para mí Aquella muchacha que sienta besarme, aquella muchacha será para mí Que me demuestre que venga conmigo hasta el fin del mundo Si yo se lo pido que sueñe conmigo las cosas que sueño y me haga sentir Que seré dichoso con solo mirarla, con solo abrazarla, con solo besarla Con solo saber que la quiero y me quiere solamente a mí Aquella que sepa mirar con ternura, amar sin barreras será para mí Que seré dichoso, amar sin barreras será para mí La, 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 la La, 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 la… Ya nunca podré dejarte amor, te necesito ahora que He comprendido que sin ti no puedo vivir, no puedo vivir Cuando despierto al amanecer recuerdo tu sonrisa amor Y todo me parece mejor si tengo tu amor, si tengo tu amor Y ya no pido más que estaré con vos y darte amor, felicidades Y ya no pido más que estaré con vos y darte amor, felicidades Ya nunca podré dejarte amor, te necesito ahora que He comprendido que sin ti no puedo vivir, no puedo vivir Cuando despierto al amanecer recuerdo tu sonrisa amor Y todo me parece mejor si tengo tu amor, si tengo tu amor Y ya no pido más que estaré con vos y darte amor, felicidades Y ya no pido más que estaré con vos y darte amor Y ya no pido más que estaré con vos y darte amor La, 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 la ¿Cómo podré explicarte cuánto te quiero? Que estoy enamorado y me vuelvo loco cuando te veo Pasas caminando, me miras y sonríes, nada más Pasas caminando, me miras y sonríes, nada más Nunca pude imaginar que tanto pudiera amarte Solo me falta tu amor para poder adorarte Pasas caminando, me miras y sonríes, nada más Pasas caminando, me miras y sonríes, nada más ¿Cómo podré explicarte cuánto te quiero? Que estoy enamorado y me vuelvo loco cuando te veo Pasas caminando, me miras y sonríes, nada más Pasas caminando, me miras y sonríes, nada más Nunca pude imaginar que tanto pudiera amarte Solo me falta tu amor para poder adorarte Pasas caminando, me miras y sonríes, nada más 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 Veo que te vas y que volverás Amada mía, pequeña mía, regresarás Cualquier camino que tomes hoy será un recuerdo De tantas cosas que hemos vivido y regresarás Cualquier camino que tomes hoy será un recuerdo De tantas cosas que hemos vivido y te harán volver Veo que te vas y que volverás Amada mía, pequeña mía, regresarás Amada mía, pequeña mía, regresarás Cualquier camino que tomes hoy será un recuerdo De tantas cosas que hemos vivido y regresarás Cualquier camino que regresarás Cualquier camino que tomes hoy será un recuerdo De tantas cosas que hemos vivido y te harán volver Cualquier camino que tomes hoy será un recuerdo 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 Te ofreceré todo mi corazón Serás la dueña feliz de mis días Nada ni nadie nos separará Porque eres tú la dueña de todas mis horas Porque eres tú la que me llena de ilusión Porque eres tú la dueña de mi corazón Cuando en mis noches despierto tan solo Y por tus besos desespero yo Le pido a Dios que muy pronto nos una Por una vida de felicidad Porque eres tú la dueña de todas mis horas Porque eres tú la que me llena de ilusión Porque eres tú la dueña de mi corazón Porque eres tú la dueña de todas mis horas Porque eres tú la que me llena de ilusión Porque eres tú la dueña de mi corazón Cuando en mis noches despierto tan solo Y por tus besos desespero yo Le pido a Dios que muy pronto nos una Por una vida de felicidad Por una vida de felicidad Porque eres tú la dueña de todas mis horas Porque eres tú la que me llena de ilusión Porque eres tú la dueña de mi corazón La, 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 la... Tal vez tú no comprendas porque cada día más Me gusta estar contigo y no pienso en nadie más Tal vez tú no comprendas y te lo voy a contar Porque día tras día te quiero mucho más Es que estoy enamorado de tu forma de mirar De tu sonrisa franca, de tu forma de besar De todo lo que dices cuando dulcemente hablas Cuando te estoy amando y no pienso en nada más Amor, 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 amor Hoy soy feliz porque te tengo junto a mí Amor, 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 amor Hoy soy feliz porque te tengo junto a mí Junto a mí Amor, 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 amor Hoy soy feliz porque te tengo junto a mí Amor, 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 amor Hoy soy feliz porque te tengo junto a mí Junto a mí Tal vez tú no comprendas porque cada día más Me gusta estar contigo y no pienso en nadie más Tal vez tú no comprendas y te lo voy a contar Porque día tras día te quiero mucho más Es que estoy enamorado de tu forma de mirar De tu sonrisa franca, de tu modo de besar De todo lo que dices cuando dulcemente hablas Cuando te estoy amando y no pienso en nadie más Amor, 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 amor Hoy soy feliz porque te tengo junto a mí Amor, 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 amor Hoy soy feliz porque te tengo junto a mí Sé que partirás y nunca regresarás Mujer quiero recordar hoy esos días que ayer Amor, junto a ti pasé y nunca regresarán Porque si te vas de mí, mujer ya no volverán Para que seguir soñando pensando que volverás amor Si nada que yo te diga te hará cambiar Para que seguir soñando pensando que volverás amor Si nada que yo te diga te hará cambiar Sé que partirás y nunca regresarás Mujer quiero recordar hoy esos días que ayer Amor, junto a ti pasé y nunca regresarán Porque si te vas de mí, mujer ya no volverán Para que seguir soñando pensando que volverás amor Si nada que yo te diga te hará cambiar Para que seguir soñando pensando que volverás amor Si nada que yo te diga te hará cambiar Sé que partirás y nunca regresarás Mujer quiero recordar hoy esos días que ayer Amor, junto a ti pasé y nunca regresarán Porque si te vas de mí, mujer ya no volverán Porque si te vas de mí, mujer ya no volverán Para que seguir soñando pensando que volverás amor Si nada que yo te diga te hará cambiar Para que seguir soñando pensando que volverás amor Si nada que yo te diga te hará cambiar Tengo la muchacha que me quiere Tengo la muchacha que me adora Que me quiere como yo la quiero Ya no pido nada más Tengo la muchacha que lo quiere Tengo la muchacha que lo adora Que lo quiere como me la quiere Ya no pido nada más Esa muchacha que tuve en tantos sueños Hoy parece mentira, se hizo realidad Está conmigo y la quiero tanto Ya no es un sueño y la puedo amar Está conmigo y hasta mi canto Sueña conmigo felicidad Tengo la muchacha que me quiere Tengo la muchacha que me adora Que me quiere como yo la quiero Ya no pido nada más Tengo la muchacha que me adora Tengo la muchacha que me adora Tengo la muchacha que me adora Que me adora como yo la quiere Ya no pido nada más Esa muchacha que tuve en tantos sueños Hoy parece mentira, se hizo realidad Y está conmigo y hasta mi canto Y está conmigo y la quiero tanto Ya no es un sueño y la puedo amar Está conmigo y hasta mi canto Sueña conmigo felicidad Tengo la muchacha que me quiere Tengo la muchacha que me adora Que me quiere como yo la quiero Ya no pido nada más Ya no pido nada más Tiene la muchacha que lo quiere Tiene la muchacha que lo adora Que lo quiere como se lo quiere Ya no pido nada más Tengo la muchacha que me quiere Tengo la muchacha que me adora Que me quiere como yo la quiero Ya no pido nada más Tengo la muchacha que me adora Y cantaré una mañana Y cantaré como lo hice Ya una vez en primavera A tu ventana llegaré Y sin que me abras Con mi guitarra te diré todo el amor A tu ventana llegaré Una mañana Y cantaré como lo hice Ya una vez en primavera A tu ventana llegaré Y cantaré sin que me abras Con mi guitarra te diré todo el amor Te cubriré con mil caricias Te guardaré en el corazón Serás mi amante Serás mi amante Mi compañera La mujer ideal Serás mi amante Mi compañera La mujer ideal A tu ventana llegaré Una mañana Te robaré como lo hice Ya una mañana Ya una vez en primavera Ya una vez en primavera A tu ventana llegaré Y sin que me abras Con mi guitarra Con mi guitarra Con mi guitarra te diré todo el amor La mujer ideal Que a tu ventana llegaré Que a tu ventana llegaré Una mañana Te robaré como Romeo Llevo a Julieta Llevo a Julieta Allá en Italia A tu ventana llegaré Y cuando salgas Nos besaremos Hasta que se ponga el sol Te cubriré con mil caricias Brindaré por ti mi juramento de amor Mi guitarra y yo con una dulce canción Mi dulce flor Mi dulce flor De la mañana De la mañana Despertará Despertará Enamorada Y sin hablar Te besaré Y me besarás Y bajo el sol Seremos dos amantes En la libertad Y sin hablar Te besaré Y me besarás Y bajo el sol Seremos dos amantes En la libertad Brindaré por ti mi juramento de amor Mi guitarra y yo con una dulce canción Brindaré por ti mi juramento de amor Mi guitarra y yo con una dulce canción Amanecer Amanecer Entre tus brazos Entre sus brazos Y acariciar Y acariciar Tu celulación Y sin hablar Te besaré Y me besarás Y bajo el sol Seremos dos amantes En la libertad Y sin hablar Te besaré Y me besarás Y bajo el sol Seremos dos amantes En la libertad Brindaré por ti mi juramento de amor Mi guitarra y yo con una dulce canción Brindaré por ti mi juramento de amor Mi guitarra y yo con una dulce canción Brindaré por ti mi juramento de amor Mi guitarra y yo con una dulce canción Brindaré por ti mi juramento de amor